...que te ponen la camiseta de Barcelona, tienes que salir a ganar, entonces ese es lo que podemos hacer nosotros desde nuestro lado. Después, obviamente, seguir trabajando, seguir intentando conseguir puntos, porque más allá de que está difícil, como te dije recién, al final de año se ve la acumulada, tener la posibilidad de definir lo local en caso de ganar la segunda etapa, así que hay muchos objetivos acá por delante y tenemos que enfocarnos en eso. ¿Cómo le va, Damián? Sacando conclusiones de lo que ha sido esta primera etapa, obviamente, han estado ahí peleando, ¿qué faltó para esta primera etapa poder llegar más lejos para la gente de Barcelona? Bueno, siempre se analiza el punto de vista cuando no se consigue un objetivo, lo que nos faltaron fueron puntos, no hay mucha vuelta que darle, hemos tenido muchos altibajos a lo largo del torneo, hemos ganado partidos seguidos y después nos ha tocado perder quizás puntos medianamente los equipos que estaban en la parte de abajo, jugando de local. Entonces, creo que hubo muchos momentos en la etapa donde no hemos sido compactos y eso nos llevó a terminar en una posición que no era la que queríamos. Después, obviamente, se pueden analizar muchísimos temas más, pero creo que lo principal fue eso, no poder tener una estabilidad que nos brinde la posibilidad de seguir en la parte de arriba. Después, se perdieron los dos partidos con Liga que obviamente fueron, digamos, la diferencia que ellos pudieron hacer y a partir de ahí no conseguimos nunca volver a levantarnos, más allá de que hemos hecho buenos partidos y hemos estado cerca de poder volver a estar primero. Pero bueno, ya lo que pasó ya queda atrás y nosotros intentaremos mirar de ahora más para adelante. Siguiente pregunta, Sinte Flores de La Redota. Quito, muy buenas tardes. Buenas tardes también a todos los compañeros. Quito, ¿qué crees que se está haciendo diferente en este Barcelona? De repente, ¿crees que falta un poquito más de contundencia en relación a lo que sí fue el equipo en el 2016 donde se alcanzó el campeonato? Muy buenas tardes. Sí, a ver, hay diferentes jugadores, hay distintas situaciones de juego, los otros equipos también han cambiado mucho y prácticamente se está haciendo difícil el fútbol ecuatoriano, ya en un ámbito general, porque bueno, es un fútbol físico, un fútbol agarrido y muchos equipos que juegan contra nosotros, que nos conocen, quizás nos hacen un poco la tarea más difícil sabiendo de lo que hemos conseguido en el 2016 con tantos goles, entonces generalmente los equipos que juegan con nosotros se meten muy atrás o hacen el partido un poco complicado y no nos dan la posibilidad de por ahí generar tanto como generábamos en ese momento, pero nosotros estamos trabajando para buscarle la vuelta, para conseguir tratar de abrir esas defensas o de buscar la manera de poder convertir y ganar los partidos. Entonces, no solamente en la parte de adelante, hay que seguir reforzando atrás, seguir buscando la manera de no recibir goles para poder ganar los partidos de una manera un poco más sencilla. Perfecto. Tenemos la última pregunta, nada más, ¿no? Las palabras. Ah, y una más, perfecto. Drey Jovano, Jaulín Deportivo. Buenas tardes, también. ¿Cómo le va? Están las confirmadas salidas del Castillo, del Terrenmar, quienes son las bajas para este semestre, que se vienen, ya confirmadas por el presidente, sobre todo lo de Castillo, que aportó muchísimo en cuanto al tema del ataque de Barcelona, que hasta está en Alemán, que también se van a aportar mucho en su posición. ¿Cómo ves estas salidas? ¿Cómo ves también estos ingresos nuevos de nuevos jugadores con tu experiencia y sabiendo que tú eres un referente del equipo? No, contento por el futuro de los chicos. La verdad que tanto Eric como Imar le han aportado muchísimo de su parte individual y a uno lo pone contento porque sé que tienen muchísimo para dar, sé que tienen un futuro por delante muy bueno y poder salir en un momento como este para ellos debe ser importante, no solo en lo económico, sino que empiezan a palpar o a conocer otro fútbol, otros países y eso te sigue haciendo crecer como jugador, como persona. Pero bueno, uno siempre tiene que, como parte mía de una opinión o un consejo, de buscar la manera de poder quedarse un buen tiempo allá. Yo creo que ellos dos ya están aptos como para poder salir, para poder estar un buen tiempo afuera porque no es fácil. Uno acá vive distinto porque tiene su familia, tiene sus amistades, está en un club que te brinda todo, que te da la posibilidad de, de estar tranquilo, de manejarte de una manera muy sencilla. Entonces uno se acostumbra a este lugar y cuando sale quizás no conoce lo que es estar afuera y todos quieren volver, todos quieren regresar y ahí realmente se dan cuenta los que es Barcelona. Entonces, mientras estuvieron acá siempre les decimos que ellos tienen que esforzarse, que disfrutar de cada entrenamiento, cada partido, porque después cuando uno se va de este club se da cuenta de la grandeza que tiene. Entonces, desearles lo mejor, como te dije antes, son dos grandes personas, dos grandes jugadores y obviamente uno como jugador del club quiere que se queden, quiere ser egoísta porque sé que nos dan mucho, pero a la vez nosotros estamos muy felices de que ellos puedan ser un gran jugador, ya ustedes los conocen, al igual que Guerrón que llegó ahora y bueno, seguramente algún otro chico más que se pueda sumar con nosotros, pero estamos felices, siempre digo que el jugador que está acá por algo es, porque tiene algo bueno, entonces intentaremos sacar el mayor provecho para que ayude al equipo, que es lo más importante. El domingo como una final, como lo hacemos siempre, sabemos que cada equipo que juega con Barcelona da un plus, da un poquito más de lo normal, entonces nosotros no podemos empezar en desventaja en ese sentido, pues si nosotros en ese momento estamos igual en condiciones en cuanto al esfuerzo, seguramente podemos sacar la diferencia con los jugadores que tenemos, así que sin duda que enfrentaremos un partido muy difícil el día domingo.